Bueno, este domingo serán los funerales de Blanca Vicuña Ardoaín, la hija de 6 años del actor Benjamín Vicuña y de la modelo Carolina Ardoaín. Una falla multisistémica ocasionó su deceso. El informe lo tiene Nubia Sola. Cerca de las 11.45 horas de este sábado falleció Blanca Vicuña Ardoaín. La menor de 6 años murió producto de una neumonía hemorrágica que le ocasionó una falla multisistémica luego de estar 9 días internada en la clínica Las Condes. Los padres de la niña, el actor chileno Benjamín Vicuña y la modelo argentina Carolina Ardoaín agradecieron mediante un comunicado las innumerables muestras de cariño y apoyo recibidas, así como la permanente compañía de familiares cercanos y amigos. Estamos consternados absolutamente todos los argentinos y estamos al lado de ellos. Sabemos que va a ser muy difícil salir de esto, pero todos hemos puesto la fuerza para que ellos puedan salir, ¿no? Realmente no hay palabras para describir esto. Blanca, hija mayor de la pareja, sufrió un derrame cerebral a eso de las 19 horas del viernes y debido a su complicado estado de salud, tuvo que ser operada. La menor permaneció internada en la unidad de cuidados intensivos de la clínica, donde fue sometida a diálisis y se le suministraron drogas vasoactivas y un sistema especial que le oxigenaba su sangre. Hasta ahora se desconoce la causa de la neumonía que obligó a su hospitalización después de unas vacaciones familiares en México. Blanca está siendo velada en la capilla del Colegio Sagrados Corazones de Manquehue y se contempla una misa este domingo a las 14 horas por su descanso. Nubia Solá, CNN Chile.